A pesar de los esfuerzos por regularizar el servicio de recolección de basura, hay colonias en las que el servicio aún tiene rezago, por lo que el alcalde, Fernando Pucheta, pidió la comprensión de la ciudadanía, pues se sigue trabajando en la rehabilitación de camiones recolectores y continúa el programa de recolección emergente con apoyo de camiones de carga, con el objetivo de lograr que la ciudad esté limpia. Pidiéndoles hasta cierto punto comprensión, a donde no hemos podido todavía establecer este servicio, pero hay que generar la confianza de que lo estamos haciendo. Ya se han reparado más unidades, ya no tenemos 22 del ayuntamiento, ya tenemos 30 en este momento, tenemos que atender la zona rural que durante mucho tiempo se dejó de atender. Pucheta Sánchez señaló que la recolección de desechos ha incrementado a raíz del rezago que se dejó desde la administración anterior, pero aseguró que hasta el momento la reparación de camiones se ha realizado con recursos propios del ayuntamiento y ya analizan la compra de unidades para lo que se buscará el apoyo del gobierno del estado. Las unidades se dejaron de atender una vez terminado el proceso electoral que fue a fines de junio. Entonces, hay unidades que sí sirven y algunas otras tenemos que repararlas y en su momento, bueno, pues con el apoyo del gobernador adquirir algunas otras para tener un parque vehicular que nos ayude a dar servicios de calidad. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.